hola a todas cómo están bienvenidas nuevamente al canal yo soy sandi por si aún no me conocen y en este vídeo les voy a estar compartiendo mis productos de limpieza se podría decir que favoritos porque son productos que ya llevo utilizando hace bastante tiempo y como últimamente he estado subiendo vídeos de limpieza y organización y así pues me han estado preguntando de algunos productos qué tal funcionan cuáles son los que usan y pues en este vídeo les quiero compartir un poco más de lo que yo utilizo y bueno vamos a comenzar no tengo ningún orden en particular si no me voy a ir de izquierda a derecha así como los tengo frente a mí y pues como pueden ver ese es el limpiador de manos que compro es de la marca de blumen lo compré en walmart y creo que está como en 60 70 pesos es para rellenar los dispensadores de los baños y también pues el de la tarja lo compro porque no es tan agresivo con las manos las limpia y también como que las humectan he comprado de otros de otras marcas pero siento que si resecan mucho las manos como que no conservan la hidratación pero este me gusta y se me hace que está a un precio accesible el siguiente producto es este desinfectante para ropa de la marca de la isol este me gusta porque le quita completamente los olores a la ropa la deja desinfectada limpia pero aquí en el empaque indica que se debe utilizar en sustitución del suavizante pero yo siento que así la ropa queda como oliendo mucho al producto como desinfectante y a mí me gusta que huela a suavitel así que lo que hacemos es ponerlo en el pre lavado le damos un pre lavado con este producto y ya después agregamos el jabón y el suavizante la verdad que está bastante bueno nos ha gustado cómo dejar la ropa solamente por ese tema del olor pero si la deja bien sanitizada no contiene cloro pero aún así no se recomienda echarlo directamente a la ropa sino esperar a que pues se llene la lavadora ya que tenga suficiente agua entonces si se le agregan dos tapitas y pues me gusta bastante otro producto de la isol que utilizo es este desinfectante de superficies que me gusta bastante lo utilizo para aquí para el área de la mesa para el área de la encimera y pues así para cualquier superficie los buros las cajoneras mi vanity la verdad que se me hace un muy buen producto aquí dice que incluso lo puedes utilizar en baños y para desinfectar cosas de bebés se me hace muy gentil porque no es agresivo ni con las manos y también no tiene un olor así súper escandaloso al contrario como que minimiza los olores como que los encapsula y deja como un aroma a limpio así como muy neutral pero limpio entonces este lo utilizo bastante de hecho esta es una de mis compras programadas de amazon y pues ahí es donde yo compro casi la mayor parte de mis limpiadores en amazon y pues están a mejor precio y pues me gusta que me los traen aquí a la puerta de la casa creo que tiene un costo como de 60 pesos digo me gusta mucho y continuando con las cosas que utilizo para lavar la ropa los detergentes más bien compro este de la marca de persil este me gusta bastante esta presentación ya tiene bastante tiempo que venimos utilizándolo de hecho en algunas contadas ocasiones lo hemos cambiado para probar otros detergentes como hace incluso foca roma o sote en hojuelas pero el que más nos ha gustado hasta ahorita es este porque no desgasta la ropa y tampoco nos produce ningún tipo pues de alergia en la piel yo creo que está súper bueno y pues compramos la edición de 4.5 kilogramos que también nos dura bastante y si lo utilizamos mucho pero esa presentación nos dura mucho y para limpiar la cocina el limpiador que utilizo es este de la marca de mister músculo que la verdad está bastante bueno lo único que sí es un poco irritante es de los pocos productos que sí utilizo con guantes porque siento que sí pica un poco la piel y también es un poco agresivo con la nariz siento que huele demasiado entonces cuando lo utilizo procuro tener la casa bien ventilada y pues me gusta porque si quita la grasa también está bueno para limpieza de las parrillas pero este no lo utilizo todos los días lo utilizo una vez cada 15 días una vez cada 10 días así como que lo voy dosificando porque como les digo por lo mismo de que es agresivo no me gustaría pues tampoco como que intoxicarme así que lo que hago es todos los días limpiar con un pañito húmedo y jabón la cocina para que cuando haga limpieza profunda no esté tan sucio y no tenga la necesidad de ocupar tanto producto ni utilizarlo tan frecuentemente y para limpiar la tarja lo que utilizo es este de la marca barkeeper friends es un limpiador multi superficies pero bueno yo solamente lo utilizo para la tarja este lo vi en un tiktok y me gustó aquí el agua donde vivo es salitrosa y mancha mucho la tarja como que le deja residuos blancos pero este me ayuda en cierta manera que no se siga acumulando quita un poco del salitre no al 100% porque pues mientras aquí el agua siga siendo así va a quedar manchado cuando vuelvas a lavar los trastes cuando enjuagues el mismo producto siempre va a haber un porcentaje de salitre pero en general me ayuda a limpiarla y también desinfectarla y pues este se agrega a la tarja se deja actuar como un minuto o la tallas y después dejas actuar un minuto le dejas ahí como que el producto y pues también dice que es para ser inoxidable azulejo porcelana cerámica y más tipos de materiales que como les digo creo que es un producto bastante versátil y lo he visto en algunos vídeos y si lo ocupan para diferentes cosas incluso para el baño pero yo el único uso que le doy aquí dentro de la casa es para la tarja después lo probaré en el baño ya les contaré qué tal pero para el baño me gusta más utilizar solamente cloro cloro y otros productos y bueno también tengo este que es windex este lo utilizo para limpiar ventanas para limpiar vidrios espejos por ejemplo este lo utilizo casi todos los días para limpiar el espejo del horno de la estufa porque se suele manchar muy fácilmente apenas le cae una gotita de cualquier cosa y ya se le queda ahí la manchita entonces tienes que estarlo limpiando diario para que no se manche pues es que si hay algunas manchas que se llegan si se las dejas hay mucho tiempo como que ya no se pueden quitar después entonces casi todos los días tengo que limpiarlo y pues aún así me dura bastante también para como les digo las ventanas pero ahí lo que primero hago es como que aventar un chorro de agua sobre todo por la parte de afuera donde es que hay más polvo y ya después por último aplico windex y pues lo limpio con un pañito seco conserva y toallas y por la parte de adentro lo aplico así directo este dice que es la versión original pero en realidad pues yo compro los repuestos solamente que compré este compré esta botellita y lo demás los fui comprando en repuestos porque salía más económico comprarlos así y pues aquí dice que este es sin amoníaco aunque yo no noto ninguna diferencia entre el original y este que no contiene amoníaco limpian igual de bien entonces no sé por qué la diferencia si alguien sabe lo puede dejar en comentarios pero yo creo que están bastante bien como les digo lo utilizo casi todos los días para limpiar el espejito del horno para la limpieza del sillón lo que ocupo es esta espuma sin jabón de la marca de carbona por esta me han preguntado en los últimos vídeos cuál era la solución que si la hacía yo pero no no hago yo ningún tipo de solución yo casi todo lo compro porque bueno no soy muy buena para hacer soluciones y no sé si las voy a hacer correctamente entonces me gusta más comprar ya así los productos este lo venden en walmart viene con un cepillito bueno hay dos versiones una que viene con un cepillito y este así y pues tienes que agitarlo o ponerlo en una cubeta lo que yo hago es poner primero un chorrito de este y después con la manguera para crear la espuma dejo caer el chorro de agua así a una como velocidad fuerte hasta que se forme la espumita y lo que utilizo para limpiar el sillón es esa espumita el sillón o también la cabecera de la cama que tiene pues como tapicería y para la limpieza del refrigerador yo ocupo este producto de la marca de scotch brie inox es un limpiador de acero inoxidable que limpia a brillanza y deja una capa protectora y sí porque antes de yo comprar este producto lo limpiamos con un trapo húmedo con jabón y con una esponja de esas que no rayan pero no quedaba muy extraño quedaban como manchas de agua entonces se veía muy mal parecía que el refrigerador estaba sucio y ya cuando descubrimos este producto la verdad es que nos ayudó bastante a quitarle las manchas y le deja como dice una capa protectora que cuando tú pones tus manos no se quedan marcadas como que si le dura unos siete días y pues si es la limpieza de la parte de afuera más o menos una vez a la semana y pues yo la hago con una esponja o sea aplicó el producto y con esta esponja que es de microfibra lo voy como que aplicando como que pues no tallando porque no es una esponja para tallar es de microfibra sino como que pues puliendo por así decirlo y pues me gusta bastante ya no recuerdo el precio porque yo creo que en unos tres años que pues cambiamos el refri hace unos tres años fue cuando lo cambiamos hemos comprado dos botellitas dura bastante no necesitas tantísimo producto y pues por eso nos ha gustado pero yo creo que está como en unos 100 pesos pero la verdad no me acuerdo muy bien y el suavicente que yo utilizo casi se me estaba pasando porque está allá atrás es este de la marca de downy ahorita estábamos platicando con mi esposo que me dice que siempre hemos comprado downy pero yo tengo recuerdos de que hemos comprado su habitel pero pues la verdad no no es un recuerdo que pueda que pueda comprobar no me acuerdo pero sí por lo general el que utilizamos es este de downy y pues nos dura bastante porque ya ven que pues las cargas de la lavadora no te piden que le pongas más que una tapita yo creo que serán unos 30 mililitros 50 lo mucho y pues si ese es el que utilizo y ese es el aroma que me gusta aroma floral entonces pues deja la ropa bien pues básicamente ya casi vamos terminando también de para los trastes utilizo este limpiador o lavatrastes de la marca de acción aunque ahorita este es nuevo apenas lo estoy utilizando ahorita tengo uno en la tarja igual de acción pero de ese que es color verde pero les voy a dejar por aquí una fotografía nada más que no lo puedo mover porque ya está fijo en la tarja pero si es el que ahorita estoy utilizando y este me gustó la vez que lo probé hace unos días lo probé y me gustó bastante porque no deja el olor a no sé como huevo en los platos sobre todo cuando haces huevo o así entonces si le quita los olores a los platos y pues está bastante bien porque yo utilizaba cloro para quitarles ese aroma pero creo que el cloro pues estoy tratando de no es tan recomendable no lo que quiero decir y pues estoy tratando de dejarlo un poco porque si me ha dado de repente unas intoxicadas con cloro aunque si el cloro me gusta pues como les digo para lavar el baño y pues esto es lo que utilizo para lavar los trastes también para limpiar mis tenis alguien me recomendó estas esponjitas de prichos bueno yo y las he comprado no sé si las ven en otro lugar y están bastante buenas nada más que se deshacen conforme vas limpiando si los limpia muy bien pero se va desintegrando la esponjita entonces si me gustó y creo que se seguiré comprando o no sé voy a terminarme estas tres si limpian bastante bien pero como les digo se desmorona la esponjita no sé si haya una que limpie así pero que no no se desmorone y también algo que utilizo para los baños que a veces se nos olvida ponerlas pero procuramos al menos cada cierto tiempo ponerle estas pastillitas para los inodoros para la parte de la descarga y son de la marca de harpic trae cuatro y las tengo en una bolsita ziploc pues porque huelen mucho huelen mucho como a cloro y pues si nada más se recomienda para la parte de la descarga del baño no se recomiendan para tinacos ni para piletas ni para cualquier otro contenedor donde se almacene agua son única y exclusivamente para el baño pero si están bastante bastante buenas y dejan oliendo rico el baño aunque pues esto no sustituye la limpieza del baño pero aún así como les digo para las descargas está bastante bien y ya ahora sí por último tengo estas fibras para trastes que los utilizó pues en la cocina para limpiar las ollas también las hornillas pues ya ven que se manchan y con estas se pueden limpiar bien nada más que si hay que tallar un poquito son de la marca de scotch brine nada más que yo las puse en este contenedor porque siento que en la cajita como que se hace fea o como que se se moja y pues les entra humedad a las demás entonces aquí me funcionó más para tenerlas y pues están bastante bien no sé si pueden ver ahí pero tienen como un polvito tienen como un polvito y pues esto es lo que al parecer limpia no sé qué es la verdad que le hizo el empaque no me acuerdo ya no tengo ahorita uno a la mano pero si estas también procuro utilizarlas con guantes y pues finalmente está el cloro yo compro este la marca de cloralex gel este me gusta más para la hora de lavar los baños y pues si no le aplico otra cosa más que el cloro pero si estoy buscando otro tipo de limpiador un poquito menos agresivos me han comentado que el vinagre de hecho si lo utilicé pero no me funcionó no me gusta mucho el olor que deja se me hace un olor bastante fuerte para mí incluso más que el de cloro no sé si es porque estoy más acostumbrada y siento que no me funciona a mí también mi mamá se utiliza mucho el vinagre pero como les digo a mí no entonces si sigo utilizando este aunque me gusta que es un poquito menos agresivo y oloroso que el otro y aparte si te cae en la ropa no la mancha así tanto o sea no la mancha y pues este me gusta bastante y ya por último tengo este neutralizador de olores que es un aromatizante este casi no me gusta el olor pero he tenido otros aromatizantes que pues por lo general me gusta después de la limpieza como una hora y aplicar una hora después aplicar este producto algún tipo de aromatizante entonces si los utilizo bastante ahorita ya se me terminaron los otros dos que tenía y pues éste me lo estoy terminando como pueden ver ahí ya tengo muy poquito pero siempre me gusta utilizar este tipo pues de aromatizantes este último clip se los estoy grabando más tarde porque al momento de estar grabando los demás productos no me había llegado el limpiador de pisos que yo utilizo que es la marca de fabuloso pero no tiene ningún tipo de aroma nada más es como un desinfectante que neutraliza olores a mí este tipo de productos me gustan bastante y pues no quería dejar de incluírselos en este vídeo y pues bueno estos fueron todos mis productos de limpieza algunos como les digo son favoritos ya tengo años utilizando lo otros están incorporando pero pues en general creo que todos me han funcionado bastante bien y pues es de la idea del vídeo no compartirles lo que yo utilizo me ha funcionado y ustedes déjenme en comentarios cuáles son los productos de limpieza que ustedes utilizan o cuáles son los trucos de limpieza que más les funcionan y pues hasta aquí por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado les haya entretenido les haya sido utilidad ya saben que si fue así regalen me gusta suscríbanse les mando besos y abrazos y les veo en un siguiente vídeo bye y